Y estamos listos Bueno, cuando quieras Bueno, cuando quiero te voy a ganar Es obvio que te va a ser re grande que yo Pero hace el esfuerzo de no reírte No, si, pero ya tengo ganas de reírme Bueno, yo también Probando, probando Un, dos, tres Se escucha bien Se siente el ritmo Vamos Vamos Hola, queridos amigos de YouTube ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? ¿Qué? 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 ¿Qué lo que? ¿Qué lo que hacen esta semana? ¿Están esperando para reírse un rato? Bienvenidos a una nueva MAPE Reacción Como siempre Bienvenidos Acá venimos a reírnos Y sobre todo con este video que está destinado a hacer reír a la gente Saben que todas las semanas tenemos un video de humor La semana pasada nos bloquearon el video Pero bueno, vamos a ver qué onda este Sí, sí, porque acá tenemos un desafío Si te ríes, pierdes Ya perdimos Antes de empezar A mí me decís Reír Risa Reír Lo que sea Y yo me río Sí Yo soy de risa fácil y lloro Cuando me río Así que Pudí Qué pelatura Bueno, estamos listos entonces Vamos a reaccionar a si te ríes, pierdes Nivel argentino Papá, bien argento Bueno, antes de nada Muchas gracias por los likes Y las suscripciones Y los comentarios No se olviden Que en nuestra comunidad Tenemos una encuesta Porque el domingo se viene reacción De freestyle Pero no sabemos de quién todavía Como todos los domingos Así que todavía estás a tiempo de votar Entonces vamos a reaccionar Así te ríes, pierdes Nivel argento Papá Nivel argento Papá 100% argentino De Mati de Mastercrack Vamos Vamos ¿Sabes? En este libro Guardo los hombres Y los números Telefónicos De todas las familias Del mundo Y aquí están ustedes En la sección especial Miren Eh, yo estoy moviendo Ahora que me están ayudando Sí, yo estoy moviendo Vamos a contarles un secreto ¿Somos? Estoy moviendo Pero quiero que nadie se entere Así que Mejor los voy a llamar Vamos Me acuerdo de esto Estaba buenísimo Sí, se llamó Sí, se llamó Sí, se llamó Mi amor Hola Papá Noel No te rías Hola, ¿me escuchan? Sí, soy Lucio Soy Lucio Esperá 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 Esto es una ayuda Nada mejor que compartirla Con los que más queremos Y siempre afrontarnos Para que tengan La mejor Navidad del mundo Eh, eh ¿Me sacó la foto? ¿O quién me saqué la foto? Fui bastante Bueno, ahora los tengo que dejar Tengo que preparar Los regalos para ¡Soy un puto! ¡No! ¡Pertió flor! ¿Y pero cómo no te puedo Refrir con eso? Lo he refugiado Papá Noel Pobre El nene estaba remetido En decirle lo que quería Para Navidad a Papá Noel Y a Papá Noel no le daba bola Ay, no, no, no Pobrecita No llores Ya estás llorando No, no me agarro calor Yo No, no me agarro calor No, no me agarro calor No, está todavía un manto Bueno Seguimos, dale Vamos A ver, por favor Hola Vamos rápido Así definimos ¿Cómo es tu nombre? Juliana Penen ¿Cómo? Penen Nacho Agarrate los pantalones Entonces está Entonces está Eh, Penen Penen No, esto era espectacular Lo de los apellidos graciosos De Guido Es genial Penen Caña Pesado Chirizola Fabricante Alabarse sola Ay Alabarse sola Fabricante de apellido Y alabarse sola Alabarse sola Fabricante Pero son raros igual Son raros Esta grasa no se quita Porro Están hablando en fase Pasión Juan Domingo Perón Y Montoto El tuyo es Parada ¿Cómo? Parada Parada Bueno Ok, vas al lado de Penen Parada ¿Te rejiste? No, te digo No ¿Ya está? No Es en cada uno ¿Ah, es en cada uno? Sí Obvio O sea, dale Ya, no me especificaron las reglas Ok, no me tengo que reír en... No, te estás riendo ya Ok, listo Eh, arranquemos A ver Yo ya Serguía grida Esperá ¿Te podés poner acá? ¿Te podés poner acá? Te podés poner acá Porque no, ahí algo me quedó mal Fabricante Chirizola Penen Pesado ¿Sabés que quedaste mal de nuevo? Ay, mira Caña Caña Se ríe Penen Bueno, ya está Basta No sigas hablando Porque a vos no te salvas Ni la selección de papas Laburando a pul Mira, está como apretando fuerte Y este por... Ay, ¿qué es esto acá? Ah, la cola Ah, no, ese micrófono Perdón, por favor ¿Qué hace esto acá? Ay, Marley Siento tan Marley No, no, no No Soy un tarado Perdón ¿Soy un tarado? Miro para el costado Y veo algo blanco Pensé que era la cola Perdón, perdón Me puse a bailar lento Con una chica Bailábamos lento Con la luz violeta Le digo ¿Qué color de ojos tenés? Y se los tengo azules Pero si miro en el cielo Se me ponen celestes ¿Y vos? Digo, yo no tengo marrones Pero si me chupás la p*** Se me ponen blanco Yo no confesar que me tentee ¿Y ahora cómo lo ve con Bélgica el sábado? ¿Contra los belgicanos? Lo repito porque vale la pena ¿Contra los belgicanos? Yo tengo que decir que cada vez que juega Bélgica Mati le dice ¿Contra los belgicanos? ¡Vamos contra los belgicanos! ¡Aguante los belgicanos! ¡Aguante los belgicanos! ¿Qué dice ahí? Págate No le digas No La P con la E E La L con la O No La T con la A T ¿Qué dice entonces? Tomate ¡Ay, pobrecita! ¡Mi vida! Eso nos cuenta como reírse. Ahí está, perdió, perdió. Mi amor, tomate. Toma cumbia. Para mí hay que apostar al país y sumarse a la lucha. ¿Qué proyecto de vida tenés? Quiero estudiar para maestra jardinera. ¿Vos? Me gustaría hacer otro curso de barman para perfeccionarme más. Estudié inglés, francés. Yo quisimos trabajar a Cancún, a España. ¿Pero no me dijiste que no te querías ir del país? No, pero ahí... porque ahí te pagan mejor, todo eso. ¿Pero entonces te querés ir del país? Más o menos. ¿No tenés bien claro lo que querés? Sí, sí, yo quiero ir a hacerme mi capital, mi... Hola, ¿con quién estoy comunicado? Con Gustavo. Gustavo, ¿de dónde sos? De Escalada. Gustavo, de Escalada, bienvenido a Cupido. Gustavo, atención con tus palabras, que deberán estar, por supuesto, en contra de las apariencias y ser muy medidas. ¿Qué te parece, Natalia? Gustavo, ¿qué te parece, Manuel? Y la pareja, bueno, me gusta. Lo que sí te digo, la verdad es que son incogidos. Vamos a repetirla. Lo que sí te digo, la verdad es que son incogidos. Un reportaje para la Argentina, ¿te estamos rompiendo el culo o no? Ok, ok, ok. Bien, bien, ¿qué estamos rompiendo? Ay, no, soy muy malo con los turistas. Pobrecito, me muero, tan argentino. ¿Viste Batman, qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocaron ahí, la pese, tuvo la culpa. No me digas. Sí, sí. ¿Vos venías volando y viste todo? Sí, vi todo. ¿Por eso Choco te miró volando? Y voló. Claro. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venías? No, estaba solo Robin. ¿Y dónde está Robin? No sé, pero parece que está re loca, están todos drogados. ¿Y Robin también? No, Rubi está re loca, qué huello. Ahí va Batman. Ahí va Batman. Eh, Wendy Frank metió Batman, eh. ¿Para qué fumas si la hace mal? Estoy en el subte. Uy, no puedo con esto. Hola, hola. Sí, 911, por favor mándenme una ambulancia. Estoy en el subte, urgente. ¿Qué línea en subte? Estamos en la B. Estamos en la línea. ¡Anda la p*** de ch*** de gordo, verguero de gordo! ¡Ay, no! ¡Anda la p*** que te parió y entré como un pelotudo! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sigue puteando! ¡P***alo ese guacho! El perro que muerde una vez, vuelve a morder otra vez. Y el chorro que roba una vez, vuelve a robar otra vez, viste. Saco así, mato al chorro, mato al juez y mato a la policía. Ojalá que salga al aire. Petrona de Sosa en Salta. Hola. ¡Ay, qué lástima la casa de Petrona de Sosa! Hola Susana. ¡Ay, no! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Yo lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo! ¡Vamos a la pausa! ¡Hola, Susana! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suelvan todos! ¡Yo me acuerdo de un momento que mi mamá me dijo, si llamo vos atendés y decís, hola Susana! ¡Me recuerdo! ¡Me muero, me muero! ¡Chao, Marcelo! ¡Suerte! ¡Chao, Marcelo! ¡Que seas feliz, Marcelo! ¡Me quedo con Susana! ¡Chao! ¡Me cago en Marcia y la concha de su vieja la pelotuda! ¡Me cago en todo y la reputísima madre que lo reparió! ¡Y la concha de su madre en tanga! ¡Papá, son las 3 de la mañana! ¿Qué carajo te pasa? ¡Vos cerra el orto, pendeja! ¡Te odio! ¡Estos chicos hoy en día pendejos del orto y la puta que los parió! ¡Malqueados de mierda! ¿Pero por qué nos llevan a la reputísima madre que los reparió? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video, perdón, pero me entré a reír antes porque ya lo conozco ¡Qué buen video! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé acá... ¿Dónde estoy? Por favor, estaba duro duro ¡Muy qué? ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡� comida! ¿Qué le enseña esas cosas al nene? ¡No! 528 ¡La concha de tu madre! Una salamandra ¿La salamandra? ¿La araña no te la fome? ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? ¡Erevija! Eh... No tiene dientes Morde pero no tiene dientes No duele ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Acá! ¡Agárrasela! ¡Se puso a llorar! ¡Ya la vi entrar acá! ¡Esperá! ¡Agárrala! ¡Ay Dios santo! ¡No! Pero dile Guido Te compramos 4 si querés mañana Pero ahora la vamos a encontrar ¡Se le perdió! ¡Oh Susana! ¡Hagamos un corte! ¡Vamos a buscar Salamandra! ¡Nadie se mueva! ¡Pelotas! ¡Agárrala! ¡Pelotas! ¡No me provoquen! ¡No me provoquen! ¡No! ¿Cómo dice joven? ¿Cómo dice? ¿Eh? ¿Eh? ¿La golpeó? Bueno Córdese bien Así que por favor guardemos la pelota ¡No! ¡Lo mató al nene! ¿Está bien? ¡Lo mató! ¡Así que por favor guardemos la pelota! ¡Toma! ¡La cara Silvio! ¡No! ¡Mira mi boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está bien? ¡La golpeó! ¿Lo mataste? ¡Sí! ¡Toma ahí tenés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿No se acuerda el nombre? ¿Ahora no? Alejandro Alejandro, escúchame Escúchame una cosa Escúchame una cosa Por favor, por favor Escúchame lo que te voy a contar Ale, escúchame ¿Vos? Yo te digo una cosa ¡Ay! 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 Sí, el cerebro me lo sacaron Porque estoy salvando el mundo Porque en el séptimo cielo hay una cápsula ¿No? Que si llego a tener el cerebro Me captan invasor Si ustedes van al archivo De la revista Flash En la revista número 7 Ahí está que Los de la cabeza del perro El Naves Que... Le mataron informadamente a uno Que es un jugador de fútbol Muy famoso Que ahora ya creo que no juega más Eh... Bueno, este... ¿Qué? Seguimos No entendí nada Que era un loquito Ya sé, pero ¿de dónde? Sacó todas esas ideas, señor De la revista Flash La número 7 A ver... ¿Cuál es tu juego favorito? Minecraft ¿Eh? Minecraft Minecraft ¿Y cuál es tu gusto de helado favorito? Menta Minecraft ¿Cuál es tu deporte favorito? Menta Minecraft 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 Gracias Niño rete Te haré un montón Niño rete Te haré un montón Así se ha regalado Así se ha regalado ¿Qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en toda mi cultura? Este capítulo es espectacular ¡Dios! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién tus manos? ¿Pasar? ¡Ay Dios! ¡Garrarle el ato a tu mujer o bueno! Esta no sale, esta no sale ¡Qué mierda es esto! ¡Lo puedo romper! ¡Ah, re caliente! ¡Ay, no! Genial. Genial, genial. ¡Aguanta, Argentina! Somos un país muy particular. Hay cada personaje. Nosotros ya habíamos reaccionado a estos argentinos. A estos argentinos de tal vez. Que lo se los dejo acá arriba. Y yo lo de la risa, obviamente. Yo lo que quiero saber es si hay de otros países. Porque me encantaría ver de otros lugares también. Claro, obvio. Quieren acá abajo. Comenten. Exactamente. Dejen los links. Claro, dejen los links directamente así entramos al video y reaccionamos. Exactamente. Bueno, si les gustó, obviamente, denle like. Compártanlo a sus amigos. Así nos reímos todos. Suscríbanse, por supuesto. Me gusta, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!